El santuario de Guadalupe estuvo de fiesta, este 12 de diciembre cientos de leoneses demostraron su fervor a la morenita del Tepeyac, con rezos, música y danza, la feligresía honró a la festejada. El santuario de Guadalupe Sonaron las mañanitas, mientras que a las afueras del recinto se entonó la guadalupana y un grupo de danzantes mujeres hizo lo propio. El santuario de Guadalupe Es una tradición de muchos años, esto nace desde la fiesta que instituye el padre Pablo de Anda, hace 102, 104 años más o menos, y los beneficios que tiene es que nos da una identidad que trasciende la ciudad, el estado, el país. El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, ofició la misa del mediodía y recordó a la feligresía el verdadero significado de esta festividad y la importancia de ser un buen católico. Imágenes Eduardo Hurtado, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.